¿Cuándo comienza el conflicto palestino-israelí? El conflicto debería comenzar desde el momento en el que se cristaliza una identidad particular de los árabes de la zona a fin que se produzca una confrontación entre dos movimientos nacionales. Si nos guiásemos solamente por el nombre Palestina para establecer una identidad nacional, nos meteríamos en un enorme problema. Hasta 1948, las instituciones así llamadas palestinas representaban esencialmente a los judíos. El Bank of Palestina, The Palestinian Post o la Sinfónica de Palestina eran instituciones judías. Notemos en este testimonio hasta qué punto el nombre nos podría llegar a confundir. No existe ningún país que se llame Palestina. Palestina es un término inventado por los sionistas. No hay ninguna Palestina en la Biblia. Nuestro país ha sido por siglos parte de Siria. Palestina es ajena para nosotros. Son los sionistas los que han introducido este nombre, afirmaba Aouni Bey Abdul Hadi, líder árabe sirio de la Comisión Británica Peel de 1937. Para este hombre y para muchos otros no existía tal cosa, Palestina. La segunda trampa que es necesario aclarar se encuentra en uno de los sujetos del conflicto. Al gestarse el conflicto, este era esencialmente uno árabe israelí o árabe judío. Los estados árabes frente al estado judío. Calificar al conflicto como palestino-israelí cuando en el último siglo se manifestó esencialmente como uno árabe israelí podría complicarnos la comprensión. Hasta la toma de control de la OLP a manos de Fatah y Yasser Arafat en 1968, los árabes palestinos eran utilizados como marionetas por Nasser, los reyes locales y la liga árabe. Desde el momento que Israel ha firmado acuerdos de paz con Egipto y Jordania, cuando Arabia Saudita demuestra una paz de facto con Israel, y en momentos en los que Siria y Líbano están lo suficientemente amedrentados como para no atreverse a atacar a Israel, el conflicto se ha palestinizado, se ha reducido. Y ya no es, como lo era anteriormente, un conflicto árabe israelí. Por lo tanto, si no aclaramos este punto, podríamos llegar a creer que el conflicto palestino-israelí nació cuando los palestinos tomaron las riendas de su futuro, ya que antes se manifestaba como un conflicto árabe-israelí. Por supuesto, el conflicto con los árabes que hoy llamamos palestinos comenzó mucho antes. Existen cuatro fechas que suelen ser señaladas como el inicio del conflicto, y que son poco convincentes o totalmente falsas. La primera de ellas es la que afirma que el conflicto nació por la ocupación israelí de los territorios de Judea, Samaria y Gaza, durante la Guerra de los Seis Días. Aunque parezca increíble, buena parte de la opinión pública en el mundo está convencida de dicha falacia. En junio de 1967, una alianza de tres estados árabes, Egipto, Siria y Jordania, atacaron a Israel a fin de destruir su presencia en Medio Oriente. Lamentablemente para ellos, fueron derrotados. A consecuencia de dicha batalla, Israel tomó control del Sinaí y la Franja de Gaza, que estaban en manos de Egipto. Conquistó las estratégicas alturas del Golán de Siria, y pasó a controlar los 5.790 kilómetros cuadrados de Judea y Samaria o la Cisjordania. Un terreno que había sido anexado por Jordania en 1949. Una anexión ilegal que solamente fue reconocida por Pakistán e Inglaterra. Antes de los jordanos, el terreno estaba bajo control de los británicos en el marco del mandato asignado por la Sociedad de las Naciones. Nunca existió un estado árabe-palestino. Estos son los hechos. La conquista de Judea y Samaria fue una consecuencia de la agresión jordana y no la causa de la guerra. Además, Jordania ya había agredido y había sido derrotada en 1948, por lo que en 1967 fue la continuación de anteriores intentos de borrar a Israel del mapa. Podemos afirmar que una clara y reconocida internacionalmente identidad árabe-palestina se cristalizó tras la guerra de 1967, aunque el conflicto no nació en dicha fecha. Los árabes de Gaza que habían sido egipcios y los árabes de Cisjordania que habían sido jordanos, ambos entre 1948 a 1967, ahora tenían algo en común. Estaban bajo el dominio israelí. El falso argumento que el conflicto se creó por la conquista israelí, lea su ocupación, cumple una función táctica. Si convencemos a los poco informados que el conflicto nació en 1967, entonces podremos vender el producto que una retirada de dichos territorios pondría punto y final al enfrentamiento. Cuando cualquiera que conozca un poco el panorama en el 2017, entiende que tal supuesto es surrealista de la misma forma que la retirada israelí de Gaza en el 2005 no acalló a los radicales palestinos. Una retirada podría aliviar el conflicto, incluso mucho, o mejorar las posturas y realidades de Israel en la arena internacional, pero no solucionaría las disputas, ya que el conflicto no nació en 1967. La segunda fecha no real es la que afirma que el conflicto palestino-israelí nació en la primera guerra total, la guerra de la independencia de Israel en 1948. Más aún, algunos como la árabe venezolana Induanderi deliran inventando que hasta y durante el holocausto los árabes locales acogieron con alegría a los judíos, obviando que esos mismos árabes ya habían asesinado hasta esa misma fecha cerca de 700 judíos. La guerra de 1948 inició el problema de los refugiados palestinos. Esa derrota para los árabes desató un proceso de revueltas y golpes de Estado en varios países e inició una serie de batallas totales entre Israel y los países árabes hasta 1973. La guerra de 1948 no inició el conflicto palestino-israelí y tampoco es cierto que los árabes de Palestina acogieron con algarabía a los refugiados judíos. Tercero, una fecha que suele ser destacada con celeridad a la hora de definir el punto de partida del conflicto es la revuelta árabe contra los británicos entre 1936 a 1939. Aunque los árabes de Palestina exigían el fin de la inmigración de los judíos y el cese de la venta de tierras a los hebreos, la revuelta fue esencialmente contra el imperio británico y también de paso asesinaron a judíos. Cuarto, y yendo aún más lejos, hay quienes sostienen que el conflicto palestino-israelí comenzó en los breves días del dominio del egipcio Muhammad Ali en la región, allá por los años 1832 o 1834. Muhammad Ali impuso una serie de reformas, incluyendo el enrolamiento de los campesinos al ejército egipcio, lo que provocó la revuelta de estos. Un enfrentamiento que fue sofocado en poco tiempo. Esa revuelta no fue una manifestación de un nacionalismo local. Por aquellos días la comunidad judía consistía en pocas miles de almas y la identidad nacional árabe estaba muy lejos de cristalizarse. Si no fue en la década de 1830 y tampoco fue en 1936 al 39 y menos en 1948 o en 1967, ¿cuándo sí comenzó a gestarse el conflicto palestino-israelí? La respuesta está relacionada con tres factores. Primero, la adopción y toma de conciencia de sentimientos nacionales por parte de los árabes locales. Segundo, el comienzo de la incitación religiosa por parte de los líderes árabes palestinos. Y tercero, el papel potenciador y muchas veces negativo de los mandatarios británicos. El embrión de la población árabe en la región se desarrolla para finales del siglo XIX, aún en el Imperio Otomano. Por aquellos días se vive una ola inmigratoria hacia la Gran Siria, tanto tras la conquista de Napoleón en 1799 como más tarde por el rechazo de muchos beduinos a trabajar en el excavado del Canal de Suez. Los otomanos se preocuparon por importar poblaciones hacia la zona, bosnios, kurdas y otros. Un cuarto de millón de árabes vivían en Israel para la década de 1880 y la población creció gracias a la recién citada inmigración. Más tarde aún, crecería aún más por la demanda de mano de obra, tanto de los proyectos pioneros judíos como de los proyectos británicos en Palestina. A la par, el movimiento sionista comenzó a hacer notar su presencia física en el terreno. La primera ola inmigratoria, la primera lía, de 1881, se diferenciaba de la segunda ola, iniciada en 1904, por su deseo de poseer y desarrollar una mano de obra agrícola propia y una seguridad judía para la comunidad judía, en vez de contratar a los guardias árabes o beduinos. Los judíos venían a redimir la tierra y deseaban ser guardias de sus propias granjas, fastidiando el negocio de los trabajadores árabes y beduinos locales. Por otro lado, la compra de tierra creaba tensiones. Terratenientes que no vivían en Israel, pero que habían comprado y registrado propiedades durante el siglo XIX, vendían tierras a precios exorbitantes a los sedientos sionistas. También los árabes palestinos vendían. Incluso el padre, del pronazi Mufti de Jerusalén, vendió tierras a los judíos. En el Medio Oriente de entonces, una cosa era ser dueño de la tierra y otra muy diferente era trabajarla o vivir en ella. Los árabes locales alquilaban tierras y se quedaban con un porcentaje de las cosechas al mejor estilo bustán. De pronto, llegaron los sionistas que querían ellos mismos trabajar y redimir las tierras de sus antepasados. Las diferencias también aparecían en detalles culturales. En Europa, la parcela le pertenecía al dueño, mientras que en Medio Oriente, pastores cruzaban vallas para alimentar al ganado tras la cosecha sin pedir permiso alguno. El ahora dueño de la tierra espantaba al beduino, quien llamaba a los suyos para defenderlos, mientras que el ahuyentador también hacía lo mismo, siendo así se sumaban razones para que existiese una tensión social. El fin de la Primera Guerra Mundial confeccionó el conflicto como un enfrentamiento entre dos aspiraciones nacionales. Durante la guerra y para lograr un levantamiento árabe contra los otomanos, los británicos prometen la creación de un estado liderado por los Hussein de la Meca, en lo que hoy es Siria, Líbano y parte de Palestina. Estas cartas conocidas como Magmao Hussein de 1915 a 1916 incluían, según los árabes, también la tierra de lo que hoy es Israel. A los sionistas también les hacen promesas amorfas en el marco de la Declaración de Balfour de 1917. Simultáneamente, los británicos dividían secretamente la región con los franceses en los acuerdos de Sykes-Picot. Mientras que los judíos sionistas poseían un programa político y práctico nacional inspirado en la formación de los nacionalismos europeos, los árabes locales no poseían tal identidad. Sus desarrollos y evoluciones nacionales eran muy diferentes. Por un lado, los árabes aspiraban a la Siria Grande liderada por los Hussein de la familia Hashemita. Pero, tras haberles otorgados a ellos a los hermanos Faisal y Abdala, Irak y Jordania, los árabes locales del mandato británico de Palestina se enfocaron en desarrollar su propia identidad nacional. Las aspiraciones de los judíos a todo esto fueron reconocidas en la Convención de San Remo de 1920 y formaban parte de los objetivos a cumplir por el mandato. En el III Congreso Árabe de 1920, los dirigentes expresan su deseo de independencia. El nacionalismo judío, el sionismo, definitivamente inspiró a los líderes árabes a desarrollar una identidad particular, siguiendo un modelo europeo como el de sus pares judíos. No fue fácil para los árabes captar el concepto de Estado-Nación cuando la identidad primaria de los locales era tribal o sectorial. Una nueva identidad palestina convivía con las terribles disputas entre los clanes locales, especialmente entre los Nashashibi y los Hussein. Los árabes de Palestina se sentían descontentos por el creciente aumento de la población judía y por la preferencia legal que hacían los británicos hacia los judíos, de acuerdo a lo establecido en la Convención de San Remo. Los británicos, en tanto, buscaban un líder árabe cómodo para conectar y calmar a la población descontenta, escogiendo a Ahamín al-Hussein del clan Hussein como su interlocutor más prominente. Al-Husseini fue nombrado Mufti de Jerusalén. El Mufti representaba ante todo los intereses de su familia o clan. Él suponía que adoptando una postura beligerante nacional-palestina podría superar y derrotar a su competencia, Nashashibi. El Mufti comenzó a coquetear con la violencia incitada por motivos religiosos en los desmanes o las matanzas de 1920 y 1921. Lo que comenzó como un coqueteo se transformó en un modus operandi en los desmanes o masacres de 1929. A la luz de lo aquí explicado, el conflicto surge con la cristalización de una identidad nacional de los árabes de Palestina. Es influenciada por el nacionalismo sionista y la política de divide y gobierna de los británicos y se manifiesta en una incitación repleta de componentes religiosos. Pero esto sucedió solamente desde la década de 1920. Por lo tanto, sería correcto indicar que el conflicto palestino-israelí se gestó en los desmanes de 1920 o 1921. Y, si se quiere, estar completamente seguro en las masacres de 1929. En tanto y en cuanto aumentaba la conciencia nacional y política de los árabes, así también aumentaban los ataques violentos en contra de los judíos. Siendo así, desde el comienzo de la década del XX, toda ola de violencia superaría a la anterior.